María, María, estoy destrozao, estoy destrozao desde que me dejaste, por favor María, por favor vuelve, ay, estoy malo, madre mía, madre mía, qué malo, calla, 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 pa' qué contarte, perdóname, eh, que me porté como un cerdo, ya lo sé, desde que me marché con tu hermana Rodolfa y te puso los cuernos con ella, me porté como un cerdo, pero yo estaba tan borracho y ella estaba tan buena, estaba buena. Entre ella y yo solamente hay un momento de pasión animal, pero estaba buena, estaba buena, yo no quería, por favor María, yo ya no soy persona María, por favor, por favor, calla, María, vuelve conmigo, vuelve por favor, ya, esto ya está, ¿no? Bueno, pues hacemos la otra de tirón, eh, venga, ya, venga, ay, Rodolfa, Rodolfa, por favor, no me dejes, te quiero a ti nada más, tu hermana muy pesada, es una pesada, te quiero a ti, por favor, desde que me dejaste, yo no soy nadie, madre mía, qué malo estoy, calla, 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 ya, vale, pues luego, por favor, me, del niño ya apago y eso, eh. Aplausos